Yo tengo un carro de último modelo Y yo no lo saco, se le van los frenos La vista del carro es un vasito No usa gasolina, no está con ron Ay pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Y eso es el pito de mi carrito Y échale tini en las tini mezcas DJ niño Tiene buen arranque y muy buena batería El casino gala con la mujer mía Tiene unos problemas, se le meten los cambios Si no va la chancha de paredes que van Es el pinto de mi carrito que suena así Es el pinto de mi carrito que suena así Es el pinto de mi carrito que suena así Es el pinto de mi carrito que suena así Si en el carro monto a una señorita El carro me dice, denle más deprisa Si en el carro monto a unos caballeros Se para el motor, se enciende los chisperos Es el pinto de mi carrito que suena así Ese pito de mi carrito me suena así Ese pito de mi carrito me suena así Ese pito de mi carrito me suena así Y ya se me cansaron ¿Quieren seguir moviendo el bote? Bueno, esto se llama mover el bote y dice así muchachos Vete le gana a Fernando ¡Ripo! 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 Vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote Chiquitita vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote Vamos a mover el bote, mamacita, vamos a mover el bote Chiquitito, vamos a mover el bote, mamacita, vamos a mover el bote Ándate chica divina, vamos a bailar charanga Ándate chica divina, vamos a bailar charanga Vamos a mover el bote porque la cumbia se acaba Vamos a mover el bote porque la cumbia se acaba Vamos a mover el bote, mamacita, vamos a mover el bote Chiquitita, vamos a mover el bote, mamacita, vamos a mover el bote Vamos a mover el bote, mamacita, vamos a mover el bote Chiquitita, vamos a mover el bote, mamacita, vamos a mover el bote La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón Vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote Mamacita, vamos a ver el bote